Hoy exploraremos las extraordinarias apariciones de la Virgen de Lourdes, una figura de gran importancia en nuestra fe católica. Sus apariciones a Santa Bernadette Subiru, en el tranquilo pueblo de Lourdes en 1858, marcaron un capítulo fundamental en nuestra tradición religiosa, dando origen a uno de los santuarios más venerados en el mundo. En este video, examinaremos detenidamente todas las apariciones de Nuestra Señora a Santa Bernadette y sus milagros. Antes de sumergirnos en las apariciones, exploraremos la vida de Santa Bernadette Subiru, ofreciendo una visión profunda de su experiencia y espiritualidad. Bernadette Subiru, nacida en Lourdes en 1844 en una familia originalmente acomodada de molineros, experimenta una progresiva caída a la pobreza debido a dificultades económicas relacionadas con la desaparición de los molinos de agua y las deudas de sus padres. En 1854, la familia Subiru, compuesta por cuatro hijos, se ve obligada a abandonar el molino de Bouli y enfrenta numerosos desplazamientos, terminando por vivir en condiciones cada vez más precarias, incluyendo una residencia insalubre en la antigua cárcel de la ciudad llamada Cachot. La situación económica empeora aún más para los Subiru, llevándolos al desempleo, desalojo, sospechas y exclusión social. A pesar de su miseria, Bernadette no recibe una educación completa, ya que, como muchos niños de la época, se ve obligada a trabajar y solo tiene acceso esporádico a la escuela dirigida por las hermanas de la caridad de Nevers. El punto de inflexión en la vida de Bernadette ocurre en 1858, cuando comienzan sus apariciones. La primera aparición tuvo lugar el 11 de febrero de 1858. Bernadette estaba en camino a Masavielle para recoger leña, en compañía de una hermana y una amiga. Mientras se quitaba los calcetines para cruzar el río Gav, escuchó un sonido causado por el viento y, al volver la vista hacia la gruta, vio a una dama misteriosa. Bernadette misma informa, vi a una dama vestida de blanco. Llevaba un vestido blanco, un velo blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Después de hacer la señal de la cruz, se unió a ella en la recitación del rosario y, una vez terminada la oración, la dama misteriosa desapareció repentinamente. La segunda aparición ocurrió el 14 de febrero, tres días después. Bernadette fue a la gruta y, al aparecer la virgen, la joven la roció con agua bendita que había tomado en la parroquia. La virgen sonríe, pero nuevamente no habla. La tercera aparición de la virgen de Lourdes es muy significativa, ya que es la primera vez que la virgen habla con Bernadette. Sucedió el 18 de febrero. La virgen le dice, no prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. ¿Tendrías la amabilidad de venir aquí durante 15 días? La joven acepta. De la cuarta a la séptima aparición, Bernadette asiste a los encuentros diarios seguida por muchos fieles y curiosos, que comienzan a acudir a la gruta. El alboroto atrae la ira de las autoridades, quienes piensan que es todo una farsa de la chica. Bernadette demuestra valentía y continúa su relación especial con la virgen. De la octava a la duodécima aparición, el 24 de febrero, la virgen de Lourdes deja un mensaje que insta al arrepentimiento y la conversión, penitencia, penitencia, penitencia. Oren a Dios por la conversión de los pecadores. La novena aparición ocurrió el 25 de febrero. La virgen invita a Bernadette a beber de una fuente de agua, que brota y atraviesa la gruta. Ve y bebe, lávate. Al principio serán unas pocas gotas fangosas, pero luego se volverá más abundante y clara, como la gracia que vence sobre el pecado. El agua en la historia de Lourdes es un elemento fundamental, un signo de purificación y renacimiento. De la decimotercera a la decimoquinta aparición, la virgen invita a la oración en esos lugares a través de Bernadette, vayan y díganles a los sacerdotes que vengan aquí en procesión y que construyan una capilla. Bernadette se enfrentará a los eclesiásticos locales que aún esperan que la aparición confirme su naturaleza divina y su nombre. La decimosexta aparición ocurrió el 25 de marzo. A pesar de que la iglesia local no hizo nada, la gente acudió en masa a rezar en la gruta de las apariciones de Lourdes. Frente a Bernadette, la virgen, esta vez, se revela, yo soy la Inmaculada Concepción. Un apelativo inequívoco que la joven Bernadette, sin educación, no podría haber inventado. El dogma de la Inmaculada Concepción se había establecido sólo cuatro años antes y la joven no tenía conocimientos de catecismo, por lo que no podía conocer esa expresión. Al relatar fielmente esas palabras, el párroco y las autoridades locales, en ese momento, no pueden hacer otra cosa que creer en los hechos de los que Bernadette es testigo. La decimoseptima aparición ocurrió el 7 de abril. En esa ocasión tuvo lugar el milagro de la vela. Bernadette se presenta con una vela grande que, al derretirse y tocarle las manos durante la aparición, la habría quemado. Sin embargo, la cera caliente no la quema y Bernadette continúa hablando con la Virgen María. Cientos de personas fueron testigos de este episodio, ya que ahora se aglomeraban para presenciar las apariciones en la gruta. La última aparición tuvo lugar el 16 de julio. Bernadette, que no había ido a la gruta durante varias semanas debido a la multitud diaria de fieles, siente nuevamente la atracción de la Virgen de Lourdes. El acceso había sido bloqueado por guardias. Bernadette, para no ser reconocida, se esconde y observa a la Virgen, que le aparece por última vez desde la orilla opuesta del río Gav. Ya sabía que sería la última vez que la vería. Concluido su papel como testigo y mensajera, Bernadette se retiró al convento de Nevers y residiría allí, convirtiéndose en monja, hasta su muerte en 1879. En 1933 fue canonizada como santa por el pontífice Pío XI. La iglesia, pocos años después de las apariciones de la Virgen de Lourdes, reconoció en 1862 como verdaderos y realmente ocurridos los hechos de Lourdes. El obispo de Tarbes, diócesis a la que pertenece la parroquia de Lourdes, reconoció las apariciones marianas y algunas curaciones milagrosas ocurridas en esos años. La construcción de la primera iglesia data de 1866, y de ahí surgirá el actual santuario de Nuestra Señora de Lourdes. El proceso que llevó a su reconocimiento fue, sin embargo, muy difícil y lleno de obstáculos. Históricamente, las divisiones entre escépticos y creyentes en las apariciones se manifestaron dentro de la propia iglesia católica. Primero se investigó, tratando de desprestigiar la credibilidad de la pobre y joven Bernadette. De origen modesto, algunos sugirieron que se inventó todo para obtener algún beneficio económico. Su elección de una vida retirada en un convento, una vez cumplida su tarea como testigo de la Virgen de Lourdes, demostró lo contrario, a pesar de que Lourdes literalmente fue invadida por peregrinos, periodistas y curiosos de la época. El punto de inflexión que llevó a la oficialización del evento místico y divino, fue la firmeza de Bernadette, interrogada varias veces sin contradicciones, y la convicción de los eclesiásticos locales. Durante la decimosexta aparición, el 25 de marzo de 1858, la joven tuvo la revelación de la Virgen sobre su identidad, Yo soy la Inmaculada Concepción. La frase pronunciada en dialecto gascón, el único comprensible para Bernadette, convenció tanto al párroco de entonces como al propio obispo, ya que la joven no podía conocer ese apelativo, siendo analfabeta y sin conocimientos de catecismo. Además, el dogma de la Inmaculada Concepción fue instituido en 1854, pocos años antes de las apariciones. Por lo tanto, en 1862 se oficializó la naturaleza divina de las apariciones de la Virgen en la Gruta de Lourdes. Muchos teólogos reconocen en las apariciones marianas posteriores, especialmente en Fátima en 1917, el mismo proceso y juego de poder entre escépticos y creyentes. Además, en ambos eventos, Lourdes y Fátima, reconocen un hilo conductor, donde el segundo es una continuación del primero. Los milagros de la Virgen de Lourdes La historia de la Virgen de Lourdes continúa tocando las vidas de muchos fieles, quienes han recibido un regalo maravilloso gracias a la intercesión de la Virgen, la curación. Uno de los instrumentos que la Virgen ha utilizado para brindar consuelo, y gracias a los peregrinos que le piden ayuda, es uno de los elementos simbólicos de Lourdes y sus eventos, el agua. El manantial que fluye desde la Gruta de las Apariciones, desde los primeros días en que la Virgen indicó a Bernadette donde cavar para encontrarlo, ha sido un punto de referencia para muchos enfermos que buscan la curación. Las demostraciones fueron múltiples y todas documentadas y oficializadas. Algunos días después de que Bernadette descubriera el manantial de agua dentro de la gruta, una madre de 38 años, Caterin Latapie, afectada por una parálisis en el brazo y la mano derecha, como resultado de una caída ocurrida casi dos años antes, fue a la gruta una noche. Era el primero de marzo de 1858. Llegó a la gruta en plena noche, se arrodilló, rezó y mojó la mano en ese pequeño arroyo de agua que la Virgen le había indicado a Bernadette días antes. Inmediatamente pudo mover los dedos, la mano con soltura como si nada hubiera pasado. En 1862, el evento fue reconocido oficialmente como un milagro. Fue solo el primero de una larga serie que llega hasta nuestros días. Una de las opiniones más destacadas sobre las curaciones milagrosas científicamente inexplicables es la del Dr. Luc Montagnier, un médico de renombre internacional y descubridor del virus del VIH, que dijo, en cuanto a los milagros de Lourdes que he estudiado, creo realmente que se trata de algo inexplicable. No explico estos milagros, pero reconozco que hay curaciones no comprendidas en el estado actual de la ciencia. El último milagro reconocido de Nuestra Señora de Lourdes ocurrió en 2018. Una monja, Sor Bernadette Moriau, que llevaba 42 años en una silla de ruedas, debido a una terrible enfermedad de los nervios espinales, durante una peregrinación a Lourdes en 2008, después de la bendición de los enfermos en la que fue bendecida, y durante la hora de adoración junto con sus hermanas, sintió un calor agradable y sintió el impulso de quitarse todos los aparatos que llevaba, corsé para el torso, aparatos ortopédicos y sonda para la orina. Se levantó y caminó, llorando, sobre sus piernas. En 2018, el evento fue oficialmente reconocido como prodigioso y milagroso. Fue el 70º milagro de Lourdes. Hay más de 7.000 casos de curaciones milagrosas informadas en la Oficina de Constataciones Médicas a lo largo de más de 100 años. Solo 70 han sido reconocidos como curaciones milagrosas y científicamente inexplicables hasta ahora. ¿Cómo se reconoce un milagro? Cuando se habla de milagros o prodigios en los que hay un componente místico, también hablamos de espiritualidad. De hecho, existen dos condiciones para que un fenómeno en particular sea considerado milagroso. El hecho o, en este caso, la curación, debe ocurrir de manera inexplicable, objetivamente prodigiosa. Y el evento debe vivirse en un contexto de fe y espiritualidad. En presencia de estos dos presupuestos, comienzan las investigaciones para atestiguar el aspecto místico y prodigioso de la curación. La relación entre la ciencia médica y la Iglesia, en lo que respecta al reconocimiento de una curación milagrosa, siempre es muy estrecha. Además del aspecto médico, que evalúa la súbita curación y la falta de participación en tratamientos médicos, se evalúa la condición psicoespiritual y emocional del individuo curado y si tiene conciencia de la fe o si es solo sugestionable. La última palabra la tiene el Comité Médico Internacional de Lourdes, un organismo compuesto por médicos y obispos, con sede en París, que tiene el poder de constatar, según los conocimientos médicos científicos, los caracteres de lo prodigioso y lo milagroso en una curación. Después de eso, la curación se certifica y finalmente se proclama como milagrosa. Estamos hablando de mujeres, hombres y niños que han recibido la bendición más grande. La gracia y el amor de Dios a través de la Virgen de Lourdes. Enfermedades terribles y discapacidades permanentes han sido sanadas en minutos o meses, asombrando a médicos y académicos, y convirtiéndose en la prueba tangible de la presencia de Dios, de la fe inquebrantable de muchos y de la extraordinariedad de Lourdes. La mayoría de los curados han estado en contacto con el agua de Lourdes, bebiendo de las fuentes e inmersión en las piscinas. Otros, sin embargo, no han ido directamente a Lourdes, pero sus seres queridos han intercedido por ellos y han ido allí. Sin embargo, todos los relatos hablan de una agradable sensación interior de calor y relajación, después de la cual, en casi todos los casos, la curación fue inmediata. Algunos enfermos, después del baño en las piscinas y la bendición de los enfermos y discapacitados, incluso pudieron participar en la procesión de antorchas esa misma noche, de pie sobre sus piernas. Son historias extraordinarias de gente común que, en muchos casos, después de la curación, sintió la necesidad de dedicar su vida a los más necesitados. Espero que hayas disfrutado del video sobre las apariciones de la Virgen de Lourdes. Si te gustó, dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más contenido inspirador. Que la bendición de la Virgen de Lourdes esté contigo siempre. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.